Santa Cruz, el fiscal departamental Roger Mariaca ha informado sobre la suspensión de la citación a declarar al exalcalde Percy Fernández por el caso Items Fantasma. Se ordena suspender las citaciones emitidas por el Ministerio Público, así como cualquier acto investigativo o requerimiento fiscal bajo la dirección funcional del mismo, concernientes al ciudadano solamente Percy Fernández Áñez, hasta que se resuelva la valoración psiquiátrica ordenada. El gobernador de La Paz, Santos Quispe, rechazó la cuarentena rígida, pero anuncia intensificar las campañas de vacunación anti-COVID. Nos han encerrado hasta en cuarentena. Mi persona no piensa en cerrarles en cuarentena, porque el anterior gobernador nos ha hecho llegar a una crisis económica. Mejor nosotros vamos a cuidarles, vamos a llevar puntos de vacunación, vamos a controlar la vía de seguridad para que toda la gente visite la sala de citas. Complicaciones en la inscripción de estudiantes en unidades educativas de alta demanda. El ministro de Educación aclara que con anticipación hubo sorteo de cupos y no preinscripción. Cada año realizamos este sorteo, no es el primer año, no es solamente para la gestión 2022. Ya desde gestiones anteriores ya se realiza este tipo de trabajo con la finalidad de no aglomerar y de poder facilitar este trabajo, porque normalmente a estas alturas sabíamos ver las inmensas interminables en las unidades educativas. La Asociación de Pacientes con Cáncer se declara en estado de emergencia. Denuncian falta de atención y el incumplimiento de acuerdos que hizo el gobierno. Nosotros le pedimos al ministro de Salud que por favor no es solamente el COVID. El COVID sí está acá en Bolivia, es sumamente peligroso, pero también el cáncer. La Asociación de Pacientes con Cáncer